Con una ofrenda floral y una eucaristía, el Departamento de Policía del Magdalena Medio rindió homenaje a todos esos policías que han perdido la vida en medio de sus servicios. Esto en conmemoración de los 128 años de la Policía Nacional. Desde luego no podemos dejar aparte toda lo que es nuestra historia y de los valientes hombres y mujeres que han ofrendado su vida para tener un país seguro y en paz. La Policía Nacional cumple 128 años de asistencia, celebración que inició el 5 de noviembre con diversas actividades desarrolladas por la institución en el Magdalena Medio. Desde luego agradeciendo la asistencia tanto al evento religioso como a la ofrenda floral en conmemoración al aniversario de los 128 años de nuestra institución que inició hace tanto tiempo y que inició con unos serenos y que se ha venido transformando. Y tenemos hoy ese policía capacitado con todas sus capacidades para prestarle un buen servicio a la comunidad. El gobierno local, el ejército hicieron presencia en esta actividad donde dieron a conocer su mensaje de agradecimiento y apoyo a una institución que ha venido trabajando en la seguridad del pueblo colombiano. Bueno, para la policía un feliz aniversario, son 128 años de historia, 128 años en donde han hecho patria, en donde le han dado seguridad institucional, le han dado seguridad a la comunidad. Feliz aniversario de 128 años nuestra Policía Nacional Dios y Patria. Pues bueno, en el día de hoy nos complace acompañarlos en esta gran celebración de estos 128 años de nuestra Policía Nacional, a quienes le debemos mucho porque son hombres que sacrifican con mucho esfuerzo podernos garantizar la seguridad, el orden público en nuestro municipio. El acto de conmemoración tuvo lugar en el Parque Infantil de Barranca Bermeja. Gracias.